Infórmate con nosotros, VIDEA Noticias comienza. Se da a conocer la renuncia del secretario del Ayuntamiento de La Piedad. El día de hoy hubo una sección extraordinaria de Cabildo, en ella se presentó la renuncia del anterior secretario del Ayuntamiento, y ahora César Oseguer Estrada, quien renuncia por motivos personales. En esta misma sesión se propuso y se aprobó por unanimidad que el secretario del Ayuntamiento, a partir del día de hoy, 4 de marzo, sea el contador público Gustavo López Rodríguez, quien anteriormente, hasta el día de hoy, se venía desempeñando como el director de Cultura. En estos momentos se están haciendo todavía todos los trámites de entrega y recepción. El presidente municipal también da a conocer el día de hoy que, en lugar de Gustavo López como director de Cultura, nombró al maestro David Alejandro Gutiérrez Moncada, quien es también profesor de la Escuela de Artes, como nuevo titular de la Dirección de Cultura. Y ha colaborado él activamente en la organización de los Festivales Unidos en el Arte, el FUA, y también el Festival de Día de Muertos, que prácticamente ya es una tradición. Como algunos datos biográficos del maestro Gutiérrez Moncada, él tiene estudios en la Escuela Popular de Bellas Artes de la ciudad de Morelia, tiene una especialidad en música y composición, ha recibido por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura toda una serie de capacitaciones para fungir como maestro de la Escuela de Iniciación Artística aquí de La Piedad. Ha comenzado la entrega de administración de presidencia. Desde el mes de octubre del año pasado ya tuvimos las primeras capacitaciones para preparar la entrega y recepción de esta administración, que hay que recordar que terminamos el día 31 de agosto. Bueno, entonces, previamente, como es una entrega a recepción atípica, porque cada año se entregaba un ejercicio fiscal cerrado, del 1 de enero al 31 de enero, ahora va a ser el 31 de agosto, no sé si es el año completo fiscalmente, entonces ya tuvimos algunas prácticas, ya se conformó la Comisión Especial de Entrega a Recepción, que estamos hablando que está integrada por los regidores representativos de las tres fracciones, el síndico, su servidor, la tesorera, el presidente municipal, el contralor, el director de obras públicas, zapas, desarrollo social, y creo que son todos los que van a estar incluidos, que son básicamente las áreas con mayor carga en cuestión de documentación y procesos que lleva el municipio, y la intención es ir cerrando desde ahorita la administración, entonces ya hemos llevado varias reuniones, ya estamos armando la documentación, y ya en cuanto se definan los tiempos, ya cuando sea electo alguna planilla para encabezar la administración a partir del 1 de septiembre, pues ya tener la comisión lista y con la información preparada, para que la comisión que debe de preparar la entrega a recepción por parte de la planilla ganadora, podernos coordinar y hacer la entrega como marca la ley. Continúan los partidos de la Copa Presidencia con buenas participaciones por parte de los equipos. Llevamos un saldo bastante favorable, las canchas se han visto llenas, repletas de alumnos de las instituciones que están participando, en apoyo de sus equipos, lo cual nos da bastante gusto dentro de lo deportivo, pues también ha estado en un nivel bastante aceptable, muy competido, la prueba es que hasta el momento, después de cerrar ya la tercera jornada, pues llevamos un empate. Seguirán los trabajos en favor del municipio durante todo este 2015. Reiterar que estaremos trabajando la administración hasta el final, hasta el 31 de agosto estaremos gestionando ya sea su servidor o cualquiera de las dependencias en recursos, acciones para beneficio de los piadenses. Este gobierno termina hasta el 31 de agosto y a pesar de que muchos comentaban que tal vez ya no estaríamos haciendo nada porque estábamos cerrando, al contrario, estamos cerrando muy fuerte con más obras, con más recursos, con más gestiones para que podamos dejar encaminado este municipio a lo que todos queremos. La secretaria de Salud Mercedes Juan López anunció que este año el gobierno federal tiene contemplada una inversión de 1.500 millones de pesos para continuar con la construcción de nosocomios en Michoacán. En ese sentido, informó que este día se dio el fallo para iniciar las segundas etapas de edificación de los hospitales infantil y civil de Morelia. La funcionaria federal dio a conocer lo anterior durante la gira que realizó en Morelia, donde, acompañada por el gobernador Salvador Jara Guerrero, inauguró el Centro Regional de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana, que convierte a Michoacán en pionero dentro de un programa nacional que contempla la construcción de 16 espacios de este tipo en el país, donde se realizarán pruebas para detectar problemas en el desarrollo psicomotor en niños menores de 5 años. Video Noticias te espera el día de mañana con más información.